1 versículo 8 dice la palabra del Señor pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Padre añada bendición a esta palabra Dios mío y seamos edificables en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Pueden sentarse amados hermanos, gloria al Señor Saludamos a aquellos que están conectados al internet y les bendecimos en el nombre del Señor y esperamos que esta palabra que vamos a predicar sea de bendición para sus vidas, gloria al Señor Quiero predicar en esta mañana acerca del tema, no es suficiente el mensaje, necesitamos el poder No es suficiente el mensaje, necesitamos el poder Y usted ya desde ahorita debe de saber cuál es la línea que yo voy a tomar Así que yo espero que usted esté atento, gloria al Señor, a la palabra que esta mañana el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros Todos nosotros sabemos la historia de Jesús, los doce discípulos que el Señor escogió para que anduviesen con Él Y para enseñarlos, para entrenarlos, para capacitarlos, para que ellos continuaran el mensaje del reino de Dios aquí en la tierra Así que Jesús sabía que Él tenía que ir al Padre Pero que había una obra todavía que había que seguir Y también los discípulos se fueron, aleluya Así que, pero dejó a la iglesia para que continuara el trabajo, el ministerio que Jesús había comenzado Que los discípulos siguieron Y la iglesia está encargada de continuar, aleluya Es en la vida del reino de los cielos La iglesia está aquí para proclamar el reino de los cielos Alabado sea el Señor, la iglesia no está aquí para ninguna otra cosa Sino para proclamar, aleluya, el reino de los cielos Que Jesucristo viene, salva, liberta y sana Aleluya, ese es el mensaje que la iglesia debe de tener En este tiempo Así que el Señor enseñó a los discípulos todo lo que Él pudo hacer En el poco tiempo que estuvo con ellos Les enseñó a orar, les enseñó a perdonar Les enseñó cómo cuidar las ovejas Les enseñó, aleluya, que tenían que ir a predicar de dos en dos Les enseñó acerca de cómo echar fuera demonios Gloria al Señor Y por último, el Señor en el capítulo 17 del libro de Juan Dice que intercedió por ellos Así que el Señor La visión de Cristo fue preparar A los discípulos para que ellos siguieran Continuarán el trabajo que Él quería Así que, pero entre todo lo que el Señor les enseñó Jesús les prometió a los discípulos Y a todos aquellos que son seguidores de Jesús Que a través del Espíritu Santo Ellos y los creyentes harían cosas mayores Que las que Él mismo había hecho Esa fue la promesa que el Señor les enseñó El Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos capacita A vivir según las verdades espirituales que Jesucristo Enseñó a los discípulos Y que nos enseñe a nosotros por medio de la palabra del Señor Por eso el Señor les dijo a ellos Más el Consolador, el Espíritu Santo Dice A quien el Padre enviare en mi nombre Él os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo os he dicho Así que el Espíritu Santo Glorifica a nuestro Salvador Constantemente honrándolo, exaltándolo Y celebrándolo lo que Jesucristo ha hecho Y hace por nuestra salvación y santificación De cada uno de nosotros El Espíritu Santo tiene una tarea muy importante En la vida, aleluya, del creyente En la vida de aquellos que van a venir en el Señor Jesucristo Porque es el Espíritu Santo Que convence al pecador, aleluya De la condición en que se encuentra No es el hombre, no es la iglesia Es el Espíritu Santo que convence, aleluya Fue el Espíritu Santo que me convenció a mí Y le convenció a usted, aleluya Que no había otro camino No había otra verdad, aleluya Que la única verdad es Cristo Jesús, aleluya Y por eso estamos aquí en esta mañana Adorando y bendiciendo el nombre poderoso del Señor Porque Él es la verdad, aleluya Él es la única verdad Aleluya Te adoramos, Señor Jesús mismo afirma y dice Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y os lo hará saber Así que Para cumplir con la tarea De proclamar las buenas nuevas de Jesús Que Él es el único Salvador Necesitamos el poder del Espíritu Santo Dije que necesitamos La iglesia necesita El poder del Espíritu Santo El Señor dijo a sus discípulos Que recibirían poder ¿Poder de dónde? Poder de lo alto ¿Para qué? Para que ellos fueran testigos En Jerusalén En Judea En Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra El Señor no se conformó Aleluya Con darles el mensaje Aleluya Que ellos supieran el mensaje Necesitaban el poder Alabados a los señores La iglesia no solamente Necesita conocer El mensaje del Señor Jesucristo Necesita el poder Para desarrollar Aleluya Y que ese mensaje Tenga el poder Y impacto En el mundo De Dios Voy para allá Aleluya Así que Después de ser Adoptados Como hijos de Dios Por la fe en Jesucristo Dios envía Al Espíritu Santo A nuestro corazón Para confirmar Que somos Sus hijos Herederos Y coherederos Con Cristo De su reino El Espíritu Santo Dice la Biblia Que es el que nos guiará A toda verdad Y a toda justicia Así que Yo lo que quiero enseñarles En esta mañana Es La importancia De que nosotros Tengamos el poder Del Espíritu Santo En nuestras vidas No podemos nosotros Avanzar Simplemente Con el mensaje Que hemos recibido Al que el Señor Jesús Había enseñado Había doctrinado A los discípulos En una ocasión Que los mandó Aleluya A enseñar Y a predicar Se encontraron Que les trajeron A un hombre Que estaba endemoniado Pero ellos No pudieron Sacarlo todavía Y a lo que al Señor Y el Señor Les dice Bueno La razón Por la cual Ustedes No pudieron Sacarlo Después que ellos Le preguntan ¿Por qué nosotros No pudimos Echarlo? Es que el Señor Les dijo Aleluya A ellos Que el Espíritu Humano El demonio No sale Con palabras Aleluya No sale Simplemente Proclamando Aleluya Que Jesucristo Es Dios Aleluya Sale Aleluya Con ayuno Y oración Y el poder Del Espíritu Santo De Dios Eso es lo que El Señor Nos enseña En su palabra Así que Para el ser humano Luego de esta Experiencia Personal Tenemos la libertad La seguridad Y la plena confianza De dirigirnos A Dios Como Nuestro Padre Manifestando Obediencia A su voluntad Así que Nosotros Es a través Del Espíritu Santo Que somos Guiados Y tenemos La certeza De que somos Hijos De Dios Y que Él es Nuestro Padre Y que los Pecados Han sido Perdonados Porque Los sentimos Con la libertad Que Jesucristo Da Aleluya A todo creyente Que le ha recibido En su corazón Y que ha Confesado Sus pecados Y ya nosotros Aleluya Sentimos La libertad De que ya No somos Los mismos Aleluya Que ya Hemos cambiado Y que ya Cristo Aleluya Nos ha adoptado Como sus hijos O herederos Con él Aleluya Para vivir En la eternidad Eso lo hace El Espíritu Santo De Dios Que mora En el creyente Porque si elijo Libertad Seré verdaderamente Libre Es alabar Así que solo el Espíritu Santo Nos despoja De nuestra naturaleza Carnal Pecaminosa Y nos da La experiencia De vivir Como Nuevas Criaturas En Cristo Jesús Por eso Es que el Señor Cuando se encuentra Con Nicodemo Y Le hace Nicodemo Las preguntas Y el Señor Le contesta Las preguntas Y lo que Termina el Señor Diciéndole es De cierto De cierto Te digo Que el que no naciera De agua Y del Espíritu No puede Ver El reino De Dios ¿Por qué razón? Porque lo que Él ha nacido De la carne Carne es Pero lo que Él ha nacido Del Espíritu Espíritu es Por eso Necesitamos El poder Del Espíritu Santo En nuestras vidas Aleluya Para vivir Vidas agradables Delante de la presencia Del Señor ¿Y por qué Estoy predicando esto? Porque yo me hice La pregunta Aleluya Que por qué A veces Dentro de las Iglesias Todavía hay gente Que aunque Viene a la Iglesia Actúa Como que Si está fuera De la Iglesia Que por qué Muchas veces Nosotros Los creyentes Profesamos Una cosa Pero nuestros Hechos Son diferentes Que por qué Dentro de las Iglesias Aleluya A veces Tiene que haber Pecado Gloria al Señor Que viene A estorbar El Evangelio Del Reino De los Cielos Para que los Para que los que No creen Crean A la Palabra Del Señor Y lo que me Vino a mi Y lo que me vino a mi Mente Aleluya Lo que Dios Puso en mi corazón Es que la Iglesia Muchas veces Aleluya Está recibiendo El mensaje Pero no tiene El poder A la Palabra No hay No hay Recibir El mensaje Necesitamos El poder Necesitamos Ir al Concento Alto Necesitamos Esperar A la Palabra A la Palabra Sea En nombre Del Señor Aleluya En otras palabras Muchas veces Lo que se está Recibiendo Es información Yo sé que después De esto Me van a decir Amén 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 Adoramos Señor Aleluya Pero muchas veces Nosotros estamos Llenos De información Sabemos Muchas cosas Sabemos Cómo manejar Todas las cosas Los programas Pero no Tenemos El poder De Dios Entonces Si solamente Se está entregando La información No es suficiente Porque el que hace El cambio En el ser humano Es la Palabra Es la Palabra Es la Palabra que sale Con poder Alamado Alamado sea el Señor La iglesia Primitiva Aleluya Cuando predicaba Pedro Aleluya Se convertían Tres mil personas Gloria al Señor Porque habían estado En el aposento alto Y él estaba Alando lo que había Recibido La iglesia La iglesia La iglesia del Señor No se embriagueis Con vino En lo cual En lo cual Hay disolución Antes bien Se llenos Aleluya El Espíritu Santo Así que Desde el día De Pentecostés Hasta el día De hoy El Espíritu Santo Es la fuerza Sagrada Y divina Que capacita A la iglesia Para que las multitudes Sean atraídas A Cristo Jesús No se puede traer Aleluya A nadie Simplemente Con hacer bulla Simplemente Con hacer ruido Las multitudes Vienen Al Señor Jesucristo Cuando esa bulla Y esos gritos Van acompañados Con el poder Y la gloria Del Señor Alabado Señor Así que La iglesia Necesita Volver otra vez Ir al aposento Al Aleluya Y esperar La promesa Del Espíritu Santo Hay que volver A aclamar Lo que fue El Dios Dijo Aleluya Que recibiría Aleluya El poder Y la gloria Del Señor Aleluya 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 Fíjense Anote Número No se puede Extraer De la iglesia Lo que no se tiene No se puede Extraer De la iglesia Lo que no se tiene Si tiene que Se tiene que Estar lleno Para que pueda Haber Un Desbordamiento Un río Para que se Desborde Tiene que Pasar La capacidad Para que sea Que Lleno Y Rebalse El Señor No simplemente Nos pide Que tengamos El Espíritu Santo Cuando nosotros Creímos En Él Sino que Él nos enseña Y nos dice Que Nos llenemos De la presencia Del Señor Que el Espíritu Santo Se desborde En la vida Del creyente Alabado sea el Señor Y cuando haya Presencia De Dios Y en duda Del Espíritu Santo Aleluya Se va a hablar De lo que hay Aquí adentro Aleluya Se va a desbordar De aquí Del corazón Se va a hablar De Cristo Se va a hablar Aleluya De sanidades Se va a hablar De milagros Se va a hablar Aleluya De lo que nosotros Sabemos hablar De Cristo Nos enseña Aleluya 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 Por eso que cuando No se tiene nada Hay que hablar de Cristo Se habla de otras cosas Aleluya 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 Pero en todo El ministerio De Jesús A Jesús Siempre lo miramos Hablando del Rey Aleluya Aleluya Jesús Siempre ocupó Su tiempo En hablar Aleluya A lo que Él había venido Así que Tenemos Que ir a Jesús Que es la fuente Que llena Todo nuestro Señor Mire Usted Usted y yo No podemos sacar Comida De una Refri Que esté Vacía Que esté Desconectada ¿Sabe qué es lo que Adquieren Las refrigeradoras Que están Desconectadas? Es un mal Olor Pero una Refrigeradora Conectada Y con comida Usted puede ir Confiadamente Y sacar Lo que usted Quiera Para alimentarse Jesucristo Es la Fuente Jesucristo Es el Chuble Aleluya Jesucristo Aleluya Es más Que un Refrigerador Es el Cordero De Dios Es el Dios Todopoderoso Él Es Aleluya El que Tiene Lo que Nosotros Necesitamos Lo que Predicamos Y lo que Enseñamos Tenemos una Responsabilidad Grande Porque Dependiendo De lo que Usted y yo Enseñamos Y predicamos ¿Ok? Puede ser Que una Vida Sea cambiada No por el Poder Suyo Sino por El poder Que actúe En usted Ahora Ahora Déjenme Decir Esto Por eso Es que Nosotros No podemos Dar Lo que No tenemos Si Nosotros No los Hemos Preparado Cada Persona Que Tiene Un Ministerio Tiene Que Prepararse Porque No puede Venir A informar Gloria Al Señor Para eso Está la Televisión Está la Radio Para eso Están los Periódicos Para eso Está Aleluya Para Informar Pero Usted y yo Hemos venido Aleluya Cada Domingo Para Transformar Vida Alabados En Señores Por La Palabra Que Nosotros Hemos Decidido Y El poder Que Hay Jesús En Otras Palabras Cuando Yo Estoy Preguntando Al Señor Dios Me Dice En Las Iglesias Muchas Veces Lo que Está La Gente O Los Educadores Son Informándole A La Gente Por Eso No Hay Disiclos Usted Sabe Que El Discípulo Es Más Que Un Seguidor Un Seguidor Espera Que Le Den Pan Un Seguidor Anda Detrás De Lo Que Puede Recibir Del Señor Pero Un Discípulo Comparte El Pan Un Discípulo No Está Esperanzado A Que Le De Sino A Dar Así Que Hay Una Diferencia Y Lo Que Dios Me Hizo Sentir En Mi Corazón Es Que Dentro De Las Iglesias Del Señor Hay Muchos Seguidores Gloria Al Señor Pero Muchas Veces Somos Nosotros Los Pastores Los Responsables Y Los Educadores Gloria Señor Que Necesitamos Enseñar El Poder Del Espíritu Santo Que Cambia Y Transforma Vida Gloria al Señor Un discípulo Vive Aleluya La Palabra Del Señor Un discípulo Aleluya Se Acerca Al Padre Gloria al Señor Cuando Está Trimblado Para Buscar Ayuda Un Señor Se Va El Adoramos Señor Grande Tú Eres Padre De la Gloria Por Eso es Importante Que Nosotros Demos Ejemplo Amén Y El Testigo Así Que La Biblia Dice En Juan 37 38 Dice En El Último Día De La Fiesta Que Jesús Se Puso En Fiesta Y Alzó La Vos Diciendo Si Alguno Tiene Sé Venga A Mí Y Beba El Que Cree En Mí Como Dice La Escritura De Su Señor Correr Ant De Que Si Algo Está Masillo Gloria Señor Jesucristo Es La Fuente De Agua Aleluya Si En El Río No Hay Agua Jesucristo Quiere Llenar Y Desbordarlo Para Que Nuestro Interior Corra El Río De Agua Viva Alabado Ser Señor Iglesia Del Señor Jesucristo Hay Que Comenzar La Presencia Y La Gloria Del Señor De Rodillas Agar El Nombre Del Señor Mire Cuando Entremos Al Cielo Nadie Va Entrar Por El Conocimiento Que Tenga De La Palabra Aleluya Aunque Se Sepan Los 66 Libros De La Biblia Cuando Se Presente Delante Del Señor Lo Que Le Va A Valer No Va A Valer Es La Obediencia Que Ha Habido En Nosotros El Sometimiento A Dios Usted No Puede Saber Ni Papas Quizás Tantos Libros Ni Tantos Versículos De La Biblia Pero Si Vive Una Vida Santa Y Recta Delante Del Señor Aleluya Quizás En Que El Día Puede Entrar Alabado Ser Señor Bendito El Día del Cielo Si Llevar Con Reconocimiento No Es Suficientemente Te Adoramos Señor Aleluya Bendito Eres Padre Gracias Dios Por Tu Palabra Jesús Así que No No Puede Extraer Algo De Lo Que Nosotros No Hemos Sido Llenos El Espíritu Santo Nos Da El Crecimiento Y Nos Llena De Gozo Y De Paz Así Así Que El Espíritu Santo Es El Que Nos Da El Crecimiento Nos Llena De Gozo Y Nos Llena De Paz Por Eso Que El Cree El Cree El Espíritu Santo No Puede Vivir Una Vida Amargada Aleluya Peleándose Con Todo El Mundo Gloria al Señor Se Supone Que Ha sido Cambiado Ha sido Transformado Aleluya Viene Viene Alegre Viene Contento Viene Adorando Viene Exaltando Viene Saludando Aleluya Y Se Va De La Iglesia Y Todavía El Pozo Aleluya No Se Ha Terminado Viene El Otro Pulto Todavía El Pozo Está Ahí En La Presencia De Dios En La Gloria Aleluya 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 Gracias Señor Aleluya 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 Alabamos Señor Gracias Señor Te adoramos Dios Porque la Biblia Dice Que usted Y yo No vivimos Según La carne Sino Según El Espíritu Aleluya 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 Si es que El Espíritu De Dios More Nosotros Y si Alguno No tiene El Espíritu De Dios No es De Él Lo dice Pero déjame Adelantarle Un poquito El Espíritu Santo Se manifiesta En nosotros Y nos Dio Vida Cuando Estábamos Muertos En nuestros Terintos Y pecados Según la Biblia Usted y yo No teníamos Vida Para comprender Que estábamos Que estábamos Hundidos En las Tinieblas Fue por la Misericordia Y la Resurrección De Cristo Que nos Hizo Renacer Para una Esperanza Viva Aleluya Por el Poder Por el Espíritu Santo Nadie Que tenga El Espíritu Santo Reconoce La condición En que Vive Por eso Se Necesita El poder Del Espíritu Santo En nuestra Vida Porque Cuando hacemos Algo Mal El Espíritu Nos Relargulle Cuando alguien No tiene El Espíritu Hace lo que Hace Y le encanta Y lo vuelve A hacer Pero el que Tiene El Espíritu Santo Lo puede Hacer Una vez Y le dice Te equivocaste Y viene Y pide Perdón La Iglesia Del Señor Tiene que Vivir En el Poder Del Espíritu Santo De Dios El que Vive en el Espíritu Santo Tiene deseo De estar En la Iglesia Adore El que No Siempre Pone Cusas Adore Adore Así que Por eso El apóstol Pedro Dice Bendito El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que Según Su gran Visericordia Nos hizo Renacer Para una Esperanza Viva Por la Resurrección De Cristo De los Muertos Así que El Espíritu Santo Es el que Nos hace Vivir Conectados Con Dios Por eso Es que Necesitamos La enseñanza Que Que ha sido Inspirada Por el Espíritu Santo La Biblia Nos enseña Y nos dice Porque Nunca La profecía Fue traída Por voluntad Para transformar Las vidas De aquellos Que vienen De la iglesia Y de los Que están Dentro De la iglesia Alabados El Señor No sé Cuánto tiempo Llevas En la iglesia Pero si No hay un cambio Hoy es el día Que puedes Entregarle La vida De Cristo Y se ha transformado Por el poder De la gloria De Dios Porque a lo mismo Que no es suficiente El mensaje Tampoco es suficiente Venir a la iglesia No, no, no ¿Quién ha dicho Que con ir a la iglesia Se va al cielo? Al cielo se va Por obedecer Los mandamientos Y el cantito De Dios Al cielo se va Para Vivir una vida Santa Y agradable En el arte De la presencia De el Señor Al cielo se va Gloria Al Señor No simplemente Porque sabemos De Cristo Sino porque No hemos recibido El muerto Por eso Hay mucha gente Que sabe de Cristo Aleluya Hay mucha gente Que sabe Gloria al Señor De que Cristo Sana Salva Cambio Aleluya Transforma Gloria al Señor Y hasta saben Que va a venir Gloria al Señor Y piensan Aleluya Que se pueden Ir Gloria al Señor Porque alguien Miembro de la familia Cristiano Alabado sea el Señor Pues le tengo Malas noticias La salvación Es personal Aleluya Hay esposos Que se van a ir al cielo Y esposas Que se pueden quedar O esposas Que se van al cielo Y esposos Que se quedan Esto es personal Esto hay que Entregar Aleluya Aleluya En su santo nombre Bendito Jesús Aleluya 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 Así que Hermano Que el Espíritu Santo Convierta la enseñanza En luz Y poder de Dios Para nuestras almas que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo de Dios venga y dé vida a la palabra y transforme los corazones que todavía no han sido transformados número 3 si usted anotó el punto número 1 el punto número 2 era el Espíritu Santo se manifestó en nosotros y nos dio vida y lo tercero es el Espíritu Santo crea en el creyente el Espíritu de adopción así que por el Espíritu recibimos la naturaleza de hijos de Dios Romanos 8.12 8.15 perdón dice pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de Dios o de adopción por el cual aclamamos Abba Padre usted y yo hemos recibido el Espíritu de adopción y por eso nosotros hoy podemos llamarle Padre a Dios porque sentimos por el Espíritu tenemos la certeza y la seguridad de que somos hijos de Dios usted no le llama a papá al vecino verdad porque no es su papá usted no le llama aleluya papá a su jefe porque no es su papá es su jefe gloria al Señor usted le llama a papá aquel que lo engendró en la tierra aquel que nos ha engendrado en el Espíritu Santo y nos ha dado vida a la mano Él es nuestro Padre Él es nuestro Padre Él es nuestro Padre Amor regáleme 10 minutos más por eso es que cuando nosotros vamos al capítulo primero del libro de San Juan donde nos habla acerca de el verbo y que el verbo era con Dios y el verbo era Dios pero más adelantito dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron más a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad les dio poder les dio autoridad les dio el privilegio aleluya de ya no ser más tarde sino ser ellos hijos de Dios pero son los que no han sido aleluya engendrados con voluntad de hombres y de carne sino de voluntad aleluya de Dios que es por el poder del espíritu santo de Dios el espíritu de Dios tiene que haber cambiado tiene que haber transformado tiene que haber aleluya es que es una operación excelente para que seamos hijos de Dios aleluya 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 señor gracias gracias así que usted y yo somos una fuente nueva creación de Dios la naturaleza pasada quedó en el olvido y ahora vivimos en el espíritu aleluya dije que la naturaleza pasada quedó en el olvido y si todavía la naturaleza pasada viene por allí y se quiere activar necesita el espíritu santo aleluya mire es que muchas veces nosotros como que no nos cae el 20 que nosotros no podemos escondernos de Dios que nosotros podemos hacer lo que queramos allá afuera gloria al Señor está bien en paz gloria al Señor pero nunca nos vamos a poder esconder del ojo del Dios y que tarde que temprano Dios no va a pasar la factura aleluya no porque sea malo sino porque hemos desobenecido al Dios del cielo Él está con los brazos abiertos aquí para esperar a todos los que hemos cometido pecados errores gloria al Señor de más que ellos que no quieren arrepentirse tendrán las consecuencias aleluya hoy es el tiempo de salvación hoy es el tiempo de venir aquí a la entidad de Dios mire la naturaleza de Dios es proveedora de la santidad y el creyente gloria al gloria la naturaleza de Dios es proveedora de la santidad de Dios la naturaleza del pecado que traemos arrastrando ella es productora del pecado por eso es que hay gente que se le hace difícil servir al Señor y como no puede entonces opta por estar en los dos lados pero el problema es que se acostumbran simplemente para venir de vez en cuando para calmar su conciencia y pedir perdón supuestamente y luego vuelven a lo mismo ese no es el evangelio que el Señor nos ha mandado a predicar ni enseñarle a nadie gloria al Señor por eso esta mañana yo tengo que decirle gloria al Señor que Dios exige que vivamos la palabra que Dios exige que seamos discípulos del Señor que Dios exige que vivamos en santidad que Dios exige que vivamos en rectitud alabados al Señor que Dios exige que dejemos todo el pecado y vivamos para Él Dios exige así que la santidad no es una simple moralidad es nuestra humanidad consagrada a la voluntad de Dios eso es no es simplemente una naturaleza el Espíritu Santo nos lleva a la comunión con el Padre por eso podemos decir Abba Padre por eso podemos decirle a Dios Padre Aleluya ¿cuánto pueden decirle? Abba Padre Abba Padre Aleluya Aleluya pero con esa certeza de que realmente son hijos de Dios Aleluya y de que el Padre cuando el Hijo hable escucha gloria al Señor que no está Aleluya sordo sino que está pendiente de sus hijos así que yo quiero concluir esta mañana amada iglesia no es suficiente el mensaje necesitamos el poder Aleluya y yo quiero hacer un reto comenzando por el pastor de la iglesia y todos los que tenemos participación que tenemos el privilegio de abrir la Biblia y llegar a un lugar y enseñar enseñen la palabra con poder no vaya a informarle a la gente porque así no cambia nada enseñen cómo vive la presencia de Dios comencemos a ser discípulos no seguidores comencemos a ser discípulos no seguidores todos los que estamos aquí convictamos los discípulos del Señor no esperen que lo anden buscando gloria al Señor para que sirva al Señor comience a buscar aleluya a otros para que sirvan al Señor vaya y siéntese con ellos y enseñen aleluya lo que es discípulado la iglesia del Señor no puede estarse manteniendo simplemente los vamos a morir aleluya si solo eso queremos hacer hay que pasar a otro nivel aleluya hay que pasar aleluya de un discípulo pero lleno del poder del Espíritu Santo de Dios hay que evitar a Pedro y a Juan mire ese paralítico si se hubiera topado con nosotros hoy ese hombre se muere paralítico en paz sabe lo que hacen muchos creyentes le dan la vuelta para no pasar por donde está él invitemos a Pedro a Juan y tomemos la responsabilidad de usted y yo tenemos una responsabilidad tan grande delante del Señor eso es lo primero que quiero que entiendan hay una conciencia que debería tener nosotros que somos responsables de aquellos a quienes nosotros les vamos a enseñar usted no puede ir al cielo y decirle al Señor no es que a mí me puso el pastor tenemos que tener conciencia de que hay una responsabilidad grande aleluya a los que nosotros les estamos enseñando que demuestren que ha habido un cambio en sus vidas que Cristo vive en ellos aleluya y que nosotros el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien hay que vivir qué manera de terminar pero si yo no sintiera esto de parte de Dios yo no se lo enseño el tema aleluya es más yo tengo que decir que hemos sido irresponsables quizás muchas veces gloria al Señor porque hemos venido simplemente a salir de un compromiso aleluya gloria al Señor y que cuando termina decimos ay ya salí del compromiso usted no vino a salir de un compromiso usted vino aleluya a traer algo especial que esta palabra del Señor que sea un imbécil póngase de pie antes de que se ponga más serio hay una segunda parte de este éxodo capítulo 33 para que usted lo lea hermanos tenemos un compromiso serio con Dios de buscar la presencia de Dios de ser fieles a Dios de ser fieles a la iglesia aleluya porque aceptamos un compromiso con Dios no con la iglesia no con el pastor sino con Dios así que toda persona debe de buscar la presencia de Dios si queremos impactar a la gente aleluya yo quiero que la iglesia ahora impide su cuerpo porque yo voy a hacer una invitación aquí esta mañana si hay alguien que quiere recibir a Jesús quiere reconciliarse con Dios mire no se puede vivir ok mitad en la iglesia y mitad en el mundo no así no se puede vivir la vida cristiana somos o no somos vivimos o nos morimos y Dios y Dios no ha llamado a nadie para que se fueran y Dios nos ha llamado a todos para que seamos no para que pensemos que seamos no Dios nos llamó para que seamos hijos de Dios así que yo quiero invitar aquí esta mañana si hay alguien que quiere aceptar a Jesús quiere reconciliarse con Dios yo quiero invitarle aquí a este altar mire usted no puede engañar a nadie usted puede engañar a todo el mundo aquí pero a Dios jamás va a engañar y usted podrá decir bueno tengo vergüenza de pasar al frente porque que van a pensar bueno hay mucha gente con vergüenza que el fiel no y hubieran preferido ser valiente para venir al altar del Señor es más si usted no quiere venir aquí al altar levante su mano ahí donde está y permítame orar por ti habrá alguien que quiera recibir a Jesús reconciliarse con Dios habrá alguien madre yo he predicado su palabra Jesús he dado lo que puso en mi corazón Espíritu Santo mi tiempo aquí termina se usted obrando se usted obrando en el nombre de Jesús yo quiero invitar a la iglesia un momentito aquí queremos buscar la presencia de Dios hay que ser un momentito vamos a vamos a a prepararnos vamos a tomar mucho tiempo pero yo quiero que usted pase aquí al frente mire la presencia de Dios hay que buscarla no puede llegar la presencia no llega por un texto no llega por un imbéco no llega por internet la presencia de Dios hay que buscarla los discípulos tuvieron que ir a José el Tobal el Señor le dijo que tenían que esperar la promesa del Padre aleluya y usted y Dios tenemos que pedir al altar del Señor y buscar la presencia aleluya y hay que decir el Dios del Cielo esta mañana Señor no me voy a levantar hasta que tú me bendigas Dios mío no me voy a levantar Dios mío hasta que tú me llames de tu presencia señores quédame con tu Espíritu Santo aleluya quiero ser lleno quiero ser lleno quiero hablar lenguas en esta mañana Dios del Cielo hable con el Dios del Cielo aleluya aleluya El Espíritu Santo comience a meditar esta mañana Comience a meditar, Aleluya Comience a meditar, El Espíritu Santo, esta mañana Comience a meditar, Aleluya El Espíritu Santo Queremos conocer a la niña más de cerca del Espíritu Santo Y que esta mañana, en la mañana, Aleluya Se le hagan Se hace mal y mi esto, gloria al Señor Pero hay que clamarte, hay que gozarte Hay que bajarte, clamando al suelo Hay que a mí, hay que a mí, hay que a boca Aleluya, si pedí la presencia, la copia del Señor Y que aquí que a ver, Aleluya Y a duda Todo lo que hagas a mí Yo a mí, 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 yo a mí Espíritu Santo Aleluya, siempre estar cerca de ti A mí, yo 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 a ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.